¡Hola amiguitos! Hoy vamos a hacer un video con mi prima Fernanda y no nos hemos visto por muchos días y por fin voy a hacer un video con la hija Vamos a ir a un parque y a el pumpkin patch que está cerca de nuestra cajada ¡Yay! ¡Vamos! ¡Hola amiguitos! ¡Estamos comunicados! Estamos en la calle y estamos cuando iremos al parque ¡Nos vemos más tarde! y vamos a tirer Cabrera ¡Sai, Mat pillow! ¡Sai, Mat pillow! ¡Ah! ¡A koné , Abraham, 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 Abraham ¡De acuerdo, Abraham! Tu te disciples, y le perdiment de sozusagen tuachine quitas paraatuar ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita! ¡Gracias! 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 ¡Mira la rosa! ¡Mira, es que está rosa! ¡Uy! ¡Se fue rodando! ¡Se mueve para atrás y está como... ¡Uy! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Mira eso que encontré! ¡Ay! ¡Está bien rosa! ¡Mira! ¡Mira, es que es que... ¡Mira, es que es que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!